La idea es empezar a pensar en realidad algunas actividades para la gente que está trabajando en el nivel medio. En realidad los grados que se encuentran trabajando en el nivel medio y lanzamos una encuesta sobre temáticas de interés en realidad. Que bueno, la lanzamos a través del mail acá de la facultad y también de diferentes medios de las redes sociales. Para que la gente pueda responder esa encuesta y conocer un poco cuáles son esas temáticas que le interesan a los docentes. Para generar algunos cursos de formación pensando en poder hacer algo un poquito más grande. O también pensarlo algo así como un curso, una diplomatura en realidad destinada a nivel medio. Pero bueno, por ahora estamos recogiendo esa información de cuáles son las temáticas de interés para poder llevar adelante al menos un curso en el segundo cuatrimestre. Así que invitamos por supuesto a todos a participar de la encuesta y a comentar un poco cuáles son sus intereses. Por último, Luciana, a partir de este intercambio que se desarrolló con los graduados que participaron del curso, ¿surgieron algunas inquietudes, algunas propuestas de los propios graduados? Sí, nosotros en realidad hicimos un relevamiento a principio del curso. Había como varias temáticas que algunas tienen que ver con educación, otras un poco más con unas cuestiones más de organización, de las cuestiones más de política coyuntural. Así que bueno, seguramente vamos a estar retomando algunas de esas temáticas para poder pensar posibles cursos. Y atender sobre todo a una de las cuestiones que se destacó en cada uno de los encuestros, que tenía que ver con la gratuidad del curso, que eso posibilitó que muchos graduados puedan asistir, y también el horario flexible que fue un día sábado a la mañana. Bueno, y esas cosas en realidad para nosotros y para los graduados son fundamentales y son como un nodo a la hora de pensar las convocatorias y la posibilidad de que la gente pueda estar asistiendo y participando de manera continua como hemos visto en este curso.